¡Ey! ¡Tú eres rojo! Tengo que matar a los de los tuyos ¿Son caballeros? Sí, de verdad eran caballeros los que tenía que matar Pues sí que... Sí que hay enemigos de los que necesito ya en estos pisos Aunque en los siguientes sé que también ¿Qué le puede afectar a un caballero? Si yo fuera un caballero me molestaría mucho que Viniera, por ejemplo Por cierto, knockdown todo el mundo Porque si descubrimos la debilidad no quiero que perdáis el tiempo Desgraciado A mí me afectaría mucho que por ejemplo Viniera Orzus Y me hiciera rayo Orzus no es el de rayo Bueno, pues fuego, quemasla No les afecta tanto como esperaba Buen trabajo, eh Es débil contra el viento, por amor de Dios Yukari que es la última que faltas Oh no, mierda Tienen rayo ¿Tengo alguna persona con viento? Sería una forma... Sería un momento bueno para descubrirlo Sería un momento ideal para descubrir si tengo alguna persona con viento Creo que Narciso Con todo lo pesado que es y todas las veces que me ha aparecido Creo que tenía viento Ja, Magaru Joderoso Ahí está Esto es lo que necesitaba Gracias perro por sus inspiradoras palabras Y no los voy a... Pensaba que no los mataría con el ataque en cadena, pero sí Buen trabajo Experiencia, venga Esta vez es la buena Es fácil 2633 de experiencia Me parece ridículo en absoluto ¿Y cuánto nivel subirá el Narciso? ¿Nada? Sí, hemos subido a nivel Buen trabajo Me han dado dos cosas de las suyas Tengo que llevarlas en cuenta Armadura nueva Debería usar Narciso ¿Qué demonios? Tiene corazoncito de este Me puede dar alguna movida Tengo 200.000 de pasta Puedo comprar un bañador dentro de poco Hablando de bañadores Me han dado una armadura ¿Alguien la quiere? Perro Evidentemente Tiene que ser para el perro Aunque no sé si voy a poder El perro también usa armaduras especiales Mucha defensa, mucha defensa No tiene Pero bueno Bueno, me he subido tú misma Tengo una armadura Que es definitivamente para mí Vale, pues Buen trabajo equipo Seguiré llevándome todas las recompensas Y que os vayan dando Pero es que me tengo que quitar el poncho Era un full set No sé qué Esas armaduras son para el robot La armadura que manda Es para el robot Ahora cuadra todo Vale Pues buen trabajo No nos hemos llevado un cagao El enemigo está en el piso siguiente Por favor Ten cuidado de eso Nada Yo lo... Tú tienes la culpa Os afecta el fuego No hace falta ni que lo mire Mira, perro Encárgate tú Koromaru Te daré instrucciones Sit Sit Da vueltas Un momento El perro ladra cuando le doy órdenes Da vueltas Buen trabajo Párate Eso es Y ahora de rivales Buen trabajo, perro No me había fijado nunca que el perro ladraba cuando le daba órdenes Yo mientras haré viento de forma aleatoria Y así mantengo a esta persona y la subo un poco de miedo Buen trabajo, perro Buen trabajo, perro Menuda opción Ah, huya El perro sigue bien las órdenes Es un buen chico Mira, dame un sufle, perro Buen trabajo, perro Y yo que sé, los cuartos, por ejemplo De hecho no, la experiencia era mejor Ha subido en cuarta posición Uf, no sé Esta Fantástico Justo la que no quería Como ya tengo a la persona se pira Me he despistado y Quería buscar una cosa y de repente he decidido ir a por otra distinta Y entonces no ha funcionado No me importaría que me saliera otro caballero No creo que complete la misión ahora, pero bueno Afecta electricidad, eh Pues ya me encargo yo que no hay de tenis Y yo era Takemik... ¿Cómo se llame? Probablemente Darle un hueso No, tengo que dar galletitas de estas con forma de hueso Tío, que es la que se mata De estos palos perretes que siempre mola Parece que es un buen chico Para hacerle saber que se ha portado bien No me importaría encontrarme con otra batalla roja Pero si no me la encuentro tampoco pasa nada Esa persona no la tengo y la quiero Solamente porque no la tengo Ah, con la persona poder, vale Y tenía dos personas más para poder meter mi cuerpo en serrano, ¿no? Pues eso, bueno ¿Tienes hambre, chico? Creo que ha subido de nivel O está cansado O algo le pasa Ya me encargo yo Pero Coromaru, que me encantan las instrucciones Buen trabajo, perdón Eh, fuego, fuego Eh, mierda Dios, estoy despistadísimo ¿Tengo a piroyac todavía? No, esto lo cambié a piroyac Pero tengo Ah Dios, ¿cómo me hago tanto lío? Ah Joder Oye, ¿solo tengo nivel 21? ¿Y necesito hacer una persona nivel 33? Voy apañado Orzus, joder Dios, qué lío Eh, maraje Gracias Y eso que nada más causó a dos o tres personas en realidad de las que tengo O cuatro Y el resto están de relleno Bien, así me dio Dios cuestión Creo que el daño físico influye a los combates esos Pues ahora quiero la pasta de forma aleatoria Cuatro mil setecientos yenes Buenos son Compré un bañador, es que son caros Cuando vuelva a la ciudad Uh, que me ha equipado muchísimo Pensaba que tenía la espada tocha Buen trabajo Si es que hubiese el siguiente ataque no tenemos que molestarnos antes de derribarles Que eso afectaba Viento, eh Yukari, encárgate tú Uf, menos mal que no me ha atacado Yukari Ven Buen trabajo, perro Ya casi lo de derribar no va a valer para nada porque lo van a matar Orzus tiene fuego ya, ya Me acuerdo al rato Me acuerdo Buen trabajo Dame un sufle para celebrarlo, por favor No, no hay sufle Es que pide Yukari Subido nivel porque Joder, es normal Tengo poquito nivel Ah, no, nivel treinta y dos Ah, entonces sí que puedo hacer a la persona de nivel treinta y tres Fácil No lo voy a conseguir directamente de nivel treinta y tres Pero con los buffos de enlaces sociales y todo eso Sube al treinta y tres en seguida Y no debería enfrentarme a mucha más gente Que me estoy jugando El cofío Que se puede liar en cualquier momento y no es bueno, eso tampoco Power tiene ataques de luz Lo que pasa es que los ataques de luz suelen fallar Es la suya Vamos para el jefe No se vaya a cansar el personal Y ese arma de nivel cinco me la voy a llevar pa'l camino Sible 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 Sable de plata Esto se puede vender bien porque es la que uso actualmente O sea que Mala no es O sea que será cara Y lo caro es bueno Y paso de luchar más No me salen más enemigos rojetes O sea que que les den Yo continúo Y así no me estreso Que luego estas partes de tartar se hacen larguísimas siempre Por favor ten cuidado Hay tres enemigos en medio Tendré tanto cuidado Que paso de ir a por ellos Y me voy al primer piso A curarme Y luego vuelvo O sea Llegamos a Junpei Llamemos al perro por Junpei A todo el mundo le gusta Junpei En lugar del perro O sea que en cuanto meten al perro A Junpei lo han condenado Al abandono Más absoluto Hemos llegado Volvamos a irnos Ya están curados todo el mundo A lo mejor no me ha hecho falta ni curarme Pero venga El 98 Por favor ten cuidado Hay tres enemigos en el medio Hola Un abrazo Puedes ganarlos Claro que puedo Tengo al perro Este es peligroso Ten cuidado Todos son peligrosos Y voy a analizarlo Aunque no Aunque no valga de absolutamente nada Atacamos antes que ellos todos Sí Maravilloso Veamos ¿Qué les puede afectar? Yo digo que a mucha gente le afecta el hielo Así que más bufu Espérate Voy a pillar Zio Porque todo el resto de gente Tiene bufu y cosas así Y aunque no podamos analizarlos La gente se acuerda de las debilidades O sea que derribar si podéis Y yo me cojo a la persona Que no tengamos nadie Que es Zio Y Zio es Takeminataka Si es que se llama así Es que ese es su auténtico nombre Macio No era Macio No era Zio Oye pero tú no te dices que derribes a la gente Intenta tu elemento Tontal Nabo Todos estúpidos La analizar no vale para nada El perro sabe lo que hace Fuego Les afecta el fuego Ya está Resuelto Buen trabajo perro El único que me hace caso En serio El resto de la gente Con esto del libre albedrío Y tener una voluntad Y todo eso La lía a un parda Le afecta un elemento Esto es lo único que necesitaba saber Ya está Esto está hecho Mabufula Esto Bien El perro creo que le afecta Pero lo ha esquivado No le afecta No le afecta el hielo Al tío de fuego Bien Tírale hielo a la tía de hielo Pero esa es la tercer nivel De la técnica de hielo Y esta cheta Yucarista congelada No importa Yucar y Misuru Como no tenéis elemento Pues abre a los platos A curar Perro encárgate tú Y yo también ligeramente Fuego 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 Orzus Y Marahi Para todos Casi Si no derribo Si no derribo a todos No tengo turno extra Por cierto Tengo que derribar a todos Los que sean víctimas De mi ataque Pero el perro está puesto En derribar Así que debería derribar Al tío que está caído todavía Y estamos todos Fresquísimos de curas ¿Ves que bien? Buen perro Ahí está Ya está Fin del combate Y todo gracias al perro Porque tiene aritas ridículas en el traje Y eso sin duda ha sido la clave de la victoria Buen tajo perro Dos zafiros Deja de meterte en mis menús Queda raro Ah, vale He conseguido una nueva habilidad De mi persona Puedo descubrir si un ataque Funcionará en enemigo o no Cuando vas a usar un ataque En el enemigo La interfaz cambia El símbolo del ataque cambia Si va a ser efectivo O no va a ser efectivo O lo van a rechazar Creo que era así como funcionaba Pero esta habilidad solo funciona Después de haber analizado al enemigo Lo cual es bueno Para no tener que analizar todo el rato Sino que te ves en la interfaz Cuál le afecta y cuál no Asegúrate de analizar al enemigo Para asegurarte que la pelea sea más fácil Fuka ha conseguido la habilidad Tercer ojo Buen trabajo Fuka Y nos piramos de aquí ¿Los rota? ¿Qué? No sé de qué estáis hablando Estáis todos locos Pero he conseguido un huevo precioso Que no sé para qué sirve ¿Aún tengo a titán? Sí Lo he conseguido ahora Hace poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Me hace falta para fusionar o algo? Algo parece diferente Con los enemigos alrededor tuyo Por favor, ten cuidado Esto ¿Por qué he continuado? No tenía que haber continuado Pero bueno Mataremos a un enemigo más De forma aleatoria Y vas a ser tú Y ahora me vuelvo por la salida Ni me voy a molestar Atacar cuerpo a cuerpo Buen trabajo, equipo Pero básicamente es cuando Le das a usar una habilidad Y le das al objetivo Te aparece en negro o algo así Si lo van a rechazar Y en rojo Si la van a absorber O algo así Era algo de eso me parece ¿Te gustaría volver a la entrada? Sí, porque no tenía que haber continuado Ha sido un poco deslizno Porque ya el siguiente bloque ya lo haré He derrotado al jefe Con esto estoy ya contento Y estoy bien para toda la semana Y ya cuando eso Cuando nos apetezca Pues volvemos a Tartarus No tenemos prisa Buen trabajo, equipo Sobre todo el perro Y no he cumplido ninguna misión Tengo dos objetos de los que me han pedido O sea, otro día volvemos Al dormitorio Decides para de explorar Y volver al dormitorio Al día 9 Domingo Que se me olvidaba ya Tenemos perro porque le den al perro Las vacaciones de verano continúan Por un día más Porque al fin y al cabo mañana Hay escuela de verano Y nadie me ha llamado Ni me interrumpió Ni nada Maravilloso Enciende la televisión Una canción Irrutantemente pegadiza Suena por los altavoces Aquí viene Tanaka A través de las ondas Para ti El show de Teletienda Está evidentemente A punto de empezar Hola a todos Bienvenidos al show Al increíble show De Teletienda A las increíbles comodidades De Tanaka Ya no sé Ya me lo voy inventando Sua la marcha El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os enseñaremos precios Objetos increíbles A precios imbatibles O no seréis capaces De tocar ese canal Este dial Traigamos el objeto del día Es una lanza omega Aún no la puedo usar No te voy a mentir Esto te hará mucho más fuerte Oh Dios mío No me puedo creer Su incredibilidad Fantasticosidad Pero esperar que hay más Añadiremos 5 complementos Vegetarianos O veganos Está por ver Vegetarianos Por solo 200 Perdón Me había emocionado Lo siento Por solo 24.800 yenes Estupendo Lo quiero Dame 5 Tienes 222.000 Esto es una limosna Para ti Pues venga para adelante Lanza omega Puede molar Eso es todo por hoy Esto hemos vendido Todo lo siento amigos Nos vemos el próximo domingo Ahora mismo Ahora en el mismo canal La canción Que tantamente pegadiza Vuelve a sonar Que esta tona Que atravese las ondas Para ti Ah termina el programa Apaga la televisión Bien Estupendo Ah es verdad Tengo el boli Podemos hablar con el emo Ya está Ahora es cuando Dios Prepárate Estamos listos Estamos bien Vamos para allá Que no nos pueda dar emoción Podemos Ir A A esto Hablar con el emo Podemos tener un amigo emo Que nos venda drogas Podemos tener un amigo tan emo Como nosotros Pero como no tenía boli No podíamos Rápido Ve al váter Que no tengamos una emergencia En medio de la cita con el emo Tenemos que estar en nuestra mejor forma física E intestinal Te sientes refrescado Tu condición se ha vuelto genial Es cosa del destino Nada puede detenernos ¿Qué tal perro? Y supongo complemento del perro Porque otra función Todavía no te he sacado Es un sorriso Algo Arf Gracias perro ¿Qué ha dicho? Explicaré la persona de Koromaru para ti Se llama Cerberus Es bueno con fuego Y oscuridad Muy adecuado para el guardián de Hades Gracias Windows 98 Es Clippy Me acabo de dar cuenta Aigis Es Clippy Es el clip de Word Ahora todo cuadra No te olvides que eres un estudiante Y los estudiantes se suponen que tengan que estudiar Ya lo sé Mañana voy a la escuela esta Utiliza esto para aumentar tu nivel académico De gracia Escuela de verano Por cierto ¿Cómo vamos a dar de comer a Koroshan? Si, tenéis la misma frase que ayer Gracias a todos por tener la misma frase que ayer Me voy a ir No os importa, ¿no? He quedado con un Emo Así que No me esperéis Llegaré tarde Y estaba en Naganaki Lo cual me pilla cerca Y eso es bueno Emo He encontrado tu bol Y lo tenía el perro en la pata Nadie sabe cómo llegó hasta ahí Pero si lo tiraste a la basura o algo Lo dejaste por el suelo Pues el perro un mea Y es lo que tiene Oh Mi bolígrafo está en tu posesión Es este mi bolígrafo perdido Que se llama Fountain Pen Por algún motivo Pero pluma, bolígrafo ¿Qué más da? Rojo Pues no puede ser de otra forma Tiene que ser rojo Le diste el bolígrafo rojo Bienvenido a casa querido amigo Gracias por encontrarme Mi nombre es Akinari Kamiki Podemos pasar directamente a la parte en la que me vendes la droga Porque el nombre me va a costar acordarme Te voy a decir No te puedo Algún mote no tendrás ¿Sabes? Algún nombre en clave para los clientes ¿Alguna cosa así más sencilla? Sí, entonces si quieres Escribiré algo para nosotros dos Dios mío Estamos perdidos Desde que somos más inteligentes Desde que somos más emos Desde que hemos leído a Edgar Allan Poe Nos tiene respeto Akinari Kamiki Padre macho, qué nombre Pero no sé si estamos preparados Te recuerdo El doctor es el Chico que estaba jugando con esa cría de colegio Sí, la estaba intentando secuestrar Cosas mías Ella era muy Brillante Era Si es una chiquilla Su cara brillaba como la luz De una nueva vida Y entonces Y aquí estoy yo Recién salió del hospital Que me cuesta respirar ¿Estás enfermo o algo? Comparado con su luz Soy una sombra desvaneciéndose Ah, tú vas a morirte La miseria Es una Dama dura Siento como si Estuviera tumbado En una Oscuridad Implacable Puedes encender ¿Puedes encender como me siento? Por supuesto Tengo el pelo lacio Y negro O sea Es evidente que yo también soy emo Creo que puedo No, no puedo Puedes sentir como me siento Puedes sentir como me siento Uy, va Joder Creo que puedo O no, no puedo Tenemos que mostrarlo de alguna forma No, son palabras vacías Pero son emos ¿Cómo van a descubrirlo? Cualquier mamarrachada Que les dices Es súper profundo Pero se está muriendo Creo que de hecho Se ha salido del hospital O que está hospitalizado A lo mejor por eso Solo viene aquí los domingos Si estás hospitalizado Es que no lo pillas Aparte muy bien Pero te estás muriendo Pensaba que te ponías Maquillaje de este Para estar pálido Pero a lo mejor Es que no te llega el riego bien ¿Sabes? A lo mejor es que estás pálido Así de estar ya medio zombie Es que esta No la vi nunca En el enlace social Del pavo este No sé por qué Creo que puedo Cortémonos las venas Todos juntos ¿Qué forma más egoísta De pensar? No sabes por lo que estoy pasando No tienes ni idea De por lo que estoy pasando Soy más emo que tú Cualquier día de estos Voy a morir Tengo una enfermedad genética Sin cura conocida Vaya gilipo Esto tampoco O sea Sí, es una putada Pero pensaba que a lo mejor Te estabas muriendo de dolor Pero Pero O sea ¿Todavía no tienes efectos secundarios? ¿O sí? O sea ¿Estás así de pálido De forma natural? ¿O...? Si no estás en mi situación No puedes entender cómo es Pero lo prefiero así No se lo deseo a nadie No hay nada Que pueda hacer para Para Relentizarlo O hacer las cosas mejores Tú por si acaso Quimioterapia Macho Además El look calvo Creo que te quedaría bien Ante la duda Tú metes la quimioterapia A las cosas Akinari Cayó en silencio O sea Se cayó Se quedó callado Lo siento No quería deprimirte Ni nada No he hablado con nadie De mi propia edad En mucho tiempo Hostia Pues eres alto Para tu edad Y el pelo blanco Te hace parecer viejismo No te quiero mentir Ahora ya En serio ¿Me vendes droga? Seguro que puedes conseguirla De forma terapéutica Por tu enfermedad Es natural Para aquellos en la oscuridad Desear El mundo de la luz Estoy contento Que nos hayamos podido conocer Sin embargo Si hay un dios Ser capaz de darle Las gracias No ser capaz de darle Las gracias suficientes Te has vuelto Un conocido Del emo este Probablemente drogadicto Probablemente camello Probablemente Tío que se va a morir Tengo una enfermedad terminal Así que rompamosle Una botella en la cabeza Una amistad de la zona En tu cabeza ¿Y cuál será este tío? ¿Qué arcana será? ¿El sol? El sol El tío este emo Oscuro Gilipollece Es la muerte ¿Me voy a morir? Es la arcana del sol Bueno Has establecido Un nuevo enlace social Sin embargo Preferiría que no vinieras Aquí nunca más Solamente si una vez ¿Verdad? ¿Me vas a hacer yolo? ¿En serio? ¿Por qué perder Tu tiempo Tu vida Entre los que se están muriendo? Adiós Decía volver a dormitorio Eso no te lo impidió Podrías haberme dicho Estas mierdas Antes de que te dara El puñetero boli Desgraciado No has usado el boli Para nada Bienvenido de vuelta Dice que no quiere Que perdamos el tiempo Y nos ha hecho perder Dos meses buscando el boli Se ha desgraciado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!